Mi amor, mira, qué hermosa esta cartera, cómpramela Eric, ¿puedes venir, por favor? Dime, Mariela, ¿qué tú quieres? Bueno, yo estoy hablando contigo y ni siquiera me pusiste atención Ok, dime, ¿qué tú quieres? Te estaba hablando sobre esa cartera que está hermosa, a ver si me la puedes comprar Mariela, mira, ¿tú no crees que tú últimamente has estado muy caprichosa? Que todo lo que ves lo quieres, teniendo que te sobran carteras, ropa, en el clóset que ni te pones Y todo lo quieres aún, dime, explícame, ¿qué es lo que tú quieres? Mi amor, pero no está de más esta cartera, porque además tú tienes mucho tiempo que no me haces un detalle Claro que eso está de más, además, ¿tú no crees que tú estás últimamente muy vanidosa? Que solamente pienses en cartera, pienses en algo productivo que nos favorezca a los dos Eso no nos va a favorecer, solamente a ti Dime, mi amor, mira, hay un negocio que me están planteando, pero no me hables de cartera solamente Mi amor, pero no es para tanto, además, tú tienes muchísimo tiempo que no me compras nada, por eso te digo Mira, ya esos tiempos cambiaron, es como te digo, ya yo no estoy en eso, estoy en negocios, por favor, piensa Bueno, perdóname, yo solo quería que me comprara esta cartera ¿Me puedes esperar, por favor? Sí, oye, corre Eric, ¿tú no me piensas ayudar? Mariela, ¿tú no crees que tú estás molestando mucho últimamente? O sea, que yo también tengo que ayudarte en eso Tú eres la que debe hacer tu compra tú sola, ya que eres la que siempre está en la casa Y sabes lo que hace falta Pero en la casa somos dos, no uno Yo estoy siendo partícipe de una sola persona en toda la casa, yo hago las compras, yo tengo que hacer todo Porque está bien que tú puedas el dinero, pero tú tienes que ayudarme por lo menos Mariela, mira, yo soy el que pone el dinero, que tú deberías de hacerlo tú también ¿Tú no crees? Ahora también yo tengo que poner el dinero para las compras Deberías, ya que no haces nada O sea, que yo me voy a convertir ahora en el hombre de la casa ¿Y qué tiene? ¿Eso es algún problema? Es que el hombre no es tú Mariela, mira, mira Mariela, yo estoy en algo muy importante Tú lo que paras interrumpiéndome y molestándome, por favor Yo te molesto, con esto es una molestia para ti Cuando antes veníamos, hacíamos las compras, muy felices, tú me ayudabas Me decías que estaba bien, que estaba mal, que no podíamos llevar, que no Muy bien lo dijiste Y ahora ni siquiera quieres ayudarme, ni siquiera quieres acompañarme Mariela, muy bien lo dijiste antes Ya los tiempos cambiaron, ¿qué crees? ¿Que debo de estar en esto todo el tiempo? No, ya yo estoy cansado de eso Por favor, no me moleste tanto Si tú te fijas, qué lindo se ven en el pasillo 3, esa pareja enamorada que están ahí Yo quisiera que tú fueras así como antes Pero gracias, está bien, yo lo hago solo Por tanto, ver algo Mi amor, ayúdame por favor con la tumba Bueno Pero esa es la que besa Luisa Ay, Mariela, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte Ay, igual ¿Y tú? Nada, iba de camino a la casa Pero, ¿y ese desánimo? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que estoy un poco agitada porque acabo de venir a hacer las compras y eso Pero tú deberías de estar feliz ¿Yo? Por mi parte estoy muy feliz porque hoy fui y compré muchísimas cosas para mi niño Ah, sí, qué bueno Quería felicitarte por tu bebé porque me alegras bastante Gracias Y felicitate por tu relación también porque lo veo súper bonito Tú sabes que uno trata de sobrellevarse y de entenderse ¿Y tú? ¿Cómo va tu relación? Cuéntame Bueno, ¿qué te digo? Si se podía llamar relación o algo de costumbre porque la verdad yo no te voy a hablar mentiras ni voy a disfrazar las cosas Van súper mal, mira Lo que es Eric ha cambiado bastante conmigo, ya no es el mismo Ya no me ayuda a hacer las compras Me, hoy, en el día de hoy, han pasado tantas cosas que me está haciendo cambiar de pensar Como por ejemplo, siempre está en su teléfono metido Nunca me pone atención Íbamos pasando por una tienda Le estoy diciendo que me gusta una cartera Me reclama que no soy una niña, que soy caprichosa, que no tengo que antujarme Vamos a hacer las compras, no me ayuda en nada, no me ayuda a llevar el carrito No me ayuda ni siquiera a desmontar las fundas para llevarlas al carro, nada, no me ayuda en nada De verdad que yo estoy hasta sorprendida porque ustedes siempre se veían felices Y él era muy distinto contigo a lo que tú me estás diciendo ahora Pero tú sabes que a veces los hombres cambian muchísimo Que no te sientas culpable porque tú sabes que tú no tienes la culpa de eso Quizás él está haciendo otro tipo de cosas por ahí, se está detendiendo de ti o lo que sea Pero yo sé que las cosas pueden mejorar Tú estás tranquila y trata de entenderlo Bueno, no de entenderlo porque yo sé cómo tú te sientes y sé que te sientes mal Pero yo he tratado de entenderlo de una y mil maneras Pero ¿quién me entiende a mí? Yo quiero que él pueda comprenderme a mí como lo hacía antes Antes ni siquiera teníamos discusiones porque no llegamos a tocar ese punto ¿Por qué? Porque él siempre estaba atento y bien Y yo creo que por más trabajo que él tenga, él tiene un tiempo limitado que es para su mujer de la casa Claro que sí Para mí, para su esposa Entonces sí, él perdió todo eso Y es como dicen que todo tiene su momento Hay momentos para el trabajo El momento tuyo, él te lo tiene que sacar Tu tiempo te lo tiene que sacar Porque en verdad no es justo lo que él está haciendo Pero de verdad yo ni siquiera sé qué decirte Mira, esto es increíble Que hay días que yo ni siquiera lo puedo mirar bien a los ojos Porque sus ojos están metidos en el teléfono Eso es increíble Pero bueno, yo no te voy a aburrir más ya contándome sobre mi triste relación Pero no, mira, claro que no Mira lo que vamos a hacer Si tú quieres podemos salir ahorita para un parque, para donde tú quieras Para que te sientas mejor Ah, sí, ¿tienes tiempo? Claro que sí, todo el tiempo que tú necesites Así que tú vas y acomodas tu compra y yo te voy a llamar Bueno, pues eso es lo que haré Yo ni siquiera voy a cocinar Está bien Tú me envías un mensaje para saber que ya estás lista Exacto, pues déjame ir a como todo Nos vemos ahora Bye Eric ¿Puedes ayudar por favor a entrar a la casa? No ves que voy rápido ¿O acaso tú no puedes por lo menos entrar en ese bote que yo te hago? O arrastrarlo, no sé, hacer algo, pero entrarlo Mi amor, pero si te estoy pidiendo ayuda es porque no puedo, está muy pesado Mira, hazlo como tú puedas, pero yo ando rápido Ya ni en eso me quiere ayudar Yo no puedo con esto Vecina Si usted le gusta yo la puedo ayudar ¿En serio, vecina? Claro Bueno, si podría, lo que pasa es que mi esposo no pudo porque está un poquito apurado por el trabajo Sí, me imagino que sí, pero ¿hacia dónde lo llevo? Bueno, podemos llevarlo a la cocina Venga Venga Venga, lo llevo solo Por aquí ven Mire, voy a ponerlo aquí, por favor Ok Ahí está bien, vecina Sí, muchísimas gracias, no sé por usted Yo hubiese quedado sin beber agua todo el día Mire, para recordarle que estoy aquí para lo que usted quiera Muchísimas gracias, vecina Y si necesito otra cosa, algo pesado, algo, bueno, no dudo en llamarlo para que me ayude Por favor, estaría a la orden Bueno, ¿y lo acompaño a las puertas? Está bien Erika, no me vas a decir nada Bueno, se ve bien ¿Ese rojo? Pero esa roja nos ha controlado O sea, que parece esquema para un funeral, ¿eh? ¿O es para un funeral, qué más? No, no es para ningún funeral Al parecer es para allá, ¿qué más? En serio, no me vas a decir que estoy bonita Que por qué me acerro, que por qué me he visto bien Es que imagínate Ya nada me sorprende Sí, ya veo que nada te sorprende Porque antes amabas que me pusiera el color negro Ay, sí Bueno, yo voy a salir ¿Dónde yo? No te interesa saber ni siquiera para dónde yo voy María Si vas a salir, vete Está bien, nos vemos Hola Hola, vecino ¿Le puedo dar un empujón? No, tranquilo Estoy esperando un taxi Así que ya yo lo pedí No, pero yo puedo llevarla Yo no estoy ocupado ¿Estás seguro? Claro que sí Usted no tiene algo que hacer ahora ¿No va a dar un camino de trabajo? No, y si tuviera algo que hacer Lo dejaría Por usted Bueno, ya que insiste Pues está bien entonces Venga, adelante, por favor Quítante mierte Quítante mierte La verdad que me encantó pasar una tarde contigo. A mí también, de verdad. Me reí mucho esta tarde. Te digo, ¿por qué? Porque hace mucho no pasaba una tarde como esta. Ya ni siquiera sabía lo que era ser feliz con una persona porque con mi esposo las cosas no van muy bien que digamos. Así que me alegro mucho de haberte encontrado en el camino. Aunque esta tarde porque tengo demasiado tiempo fuera de casa y en realidad yo iba a salir con una amiga que, wow, yo ni siquiera sé cómo lo olvidé. Mira, no te preocupes por eso, que si te tengo que llevar también te llevo. Descuida. Y te gustaron las flores. De verdad, me encantaron. Te las luciste porque mira, son mis flores favoritas. Ni siquiera sé cómo lo sabes. Un pequeño detalle por una linda rosa. Gracias, de verdad. Pero no, mejor llévame a mi casa. Es que tengo mucho tiempo fuera de casa y no quiero que mi esposo vaya, no sé, a pensar otra cosa. Está bien, está bien, como tú digas. Bueno, pues vamos. Luisa, hablando de todo y Mariela, yo tengo mucho que no la vea. Yo estaba hablando con ella justamente ahorita y ella me estaba explicando de una situación que ella tiene en su casa. Está un poquito complicada y en verdad me dio muchísima pena porque tú sabes cómo es Mariela. Mariela es muy buena. Sí, pero eso yo me lo encuentro raro si su relación siempre ha sido muy bonita y muy estable. Eso es lo que nosotros creemos. Pero créeme que desde que esta puerta se cierra para dentro de su casa realmente no se sabe lo que pasa. Ahí es un problema, es verdad. Ella me estuvo diciendo que las cosas no están bien en su casa. De verdad me siento mal. Oh, chicas. Ay, Mariela. Bueno, hola de nuevo. Mira, Luisa, de verdad, discúlpame que está tarde. Yo sé que teníamos que salir. Lo que pasa es que cuando estaba esperando el taxi para ir donde acordábamos, bueno, me encontré a alguien y salimos a tomar algo y bueno, se me fue la tarde en eso. No te preocupes, en verdad me da gusto que estés feliz y estas flores, ¿quién te las regaló o qué? Ay, es que hay un... No me digas que ella te es reconciliante con tu esposo. No, no, no eres otra persona. Ah, bueno. Bueno, yo sé que soy casada, pero lo que pasa es que estoy conociendo, no sé si decir conociendo a alguien porque suena feo, hay que estar casada, pero hay alguien con el que me estoy tratando. De verdad me siento muy feliz y quizás hay personas que lo vean mal, pero en tu casa no te están tratando bien y si no te tratan bien, lamentablemente, nosotras como mujeres que somos, te vamos a buscar un lugar donde nos traten bien. Exacto, porque a nosotras nos gusta el buen trato y donde tú te sientas bien ahí es. Tú eres grande, tú sabes lo que tienes que hacer y donde tú te sientas cómoda. Pero de igual forma hay muchísimos días, entonces claro que tengamos que salir las tres. ¿Y qué tal si hacemos una fiesta hoy en tu casa? ¿Puede ser bien? Así, ya que está Eloisa aquí. Me gusta la idea, me gusta la idea. Y yo le estaba preguntando por ti a Eloisa, que donde tenía mucho tiempo que no te veía y me alegra verte, ¿verdad? Tenía mucho tiempo que no te veía, un gusto también verte para mí. Pero bueno, voy a mi casa, porque tengo rato que salir ya y no vaya a ser que mi esposo me reclame, no sé. Está bien. Luego paso por tu casa, ustedes van a estar allá. Bueno, es de una vez. Está bien. Vale, es de una vez que yo voy, llevo esto y vengo, ¿ok? Ok, nos vemos. De verdad, me gusta verla así. Me alegra, verdad. Me gusta verla así. Vamos a entrar para ir organizando todo y así estamos. Vamos. Mariela Rodríguez, yo quiero saber dónde rayos tú estabas y me explique sobre esas flores. ¿Te puedes calmar, por favor? No tengo por qué hacerlo, porque mira a la hora que llegas y mira con lo que vienes. Mi amor. ¿O acaso me ves cara de estúpido? Apenas son las tres de la tarde, yo estaría a las tres. Oh, y te los hallas poco. ¿Eh? Recuerda que hace un rato, cuando estábamos en el cuarto, yo te dije que iba a salir y ni siquiera te interesó preguntarle para dónde iba. Y te dije, mi amor, no vas a preguntarle ni siquiera dónde voy. Y me dices, no, que no te importa. Entonces yo salí con mis amigas y eso fue. Mariela, mira, yo no tengo por qué preguntarte para dónde tú vas. ¿Para qué te voy a preguntar? Dime. Entonces, ¿por qué me estás preguntando? ¿Por qué te interesa? Es que tú no puedes llegar tan tarde, o sea, duraste demasiado con tus supuestas amigas. Mira. ¿Tú no crees? Tú habla y elimina las palabras. Digo por qué, porque tú me dices que no te interesa preguntarme para dónde yo voy, pero sí te interesa saber a la hora que llego. Mariela, mira. Tú quieres controlarme, pero no quieres que se vea que me estés controlando. Mariela, mira, yo no soy un niño, yo quiero que tú me digas quién te regaló esas flores. Esas flores, había una pareja en el parque enamorados comprándose flores y yo estoy harta de ser espectadora. Yo quiero sentir las cosas yo y ya que tú no me las compras, me las compro yo. Bueno, me parece que tú me estás viendo la cara de niño, ¿no? ¿Eh? Mírame, yo no soy un niño, Mariela. Yo sé cómo son las cosas y eso te las regaló alguien. ¿Oíste? ¿Y quién más me las va a regalar? Si eres tú el que debes hacer, no lo haces. Y mira, te voy diciendo desde ahora que vine, porque vine a poner las flores en agua, pero yo voy a ir donde mi amiga que hay una fiesta. Tú no te atreves a salir un pie de esta casa, ¿oíste? Entonces tú puedes... O te lavas a todos, mírame. Mariela. Ay, amiga. ¿Ya nos vamos? Eh, sí. Hola. Hola. Pues vámonos. Eh, sí, voy y pongo estos flores en agua y ya voy. ¿Me pueden esperar aquí? Oye, por favor. Eh, está bien, te esperamos aquí. Bueno, pues nos vemos, mi amor, me voy. Vamos. Entonces te irás. Sí, nos vemos ahorita. Vengo un poquito tarde. No, 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 tranquilas, tranquilas. No hay ningún tipo de problema. Vamos. Adiós, mi amor. Tú veras, me va a salir caro esto. ¡Mariela! Mira, ven, vámonos a casa. ¡No, suéltame! Mira, por favor, vámonos a casa tranquilo. Que no quiero armar show aquí. Tú, no te metas en lo que nos importa. Ten mucho cuidado como tú le hablas a la señorita. Tranquilos. Mira, qué vergüenza, Dios mío. No vengas aquí a armar un tremendo alboroto donde tú no estás invitado. Si tú no quieres que te armes un tremendo alboroto como dice, vámonos a casa, que tenemos cosas que hablar. Mira, yo no tengo que ir a casa contigo a ningún lado. Así que déjame en paz, por favor. Mira, Mariela, tú no te gobiernas. Tú no te gobiernas. Vamos. ¿Sabes qué? Suéltame. Que no se van para aparte. Mira, tú sabes que yo estoy cansada. Yo estoy harta de ti, de que tú siempre me ibas controlando y que tú me desprecies en la casa. Yo soy tu esposo y yo puedo controlarte. Tú sabes que tú eras mi esposo porque desde este momento estamos separados y mañana quiero el divorcio. Porque yo no quiero seguir con una persona que no me valora, que no me quiere. ¿Cómo tú puedes decir eso? Que yo no te valoro. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tú no ves. Tus actos hablan más que tus palabras. Mira, tú al parecer estás enamorada de este bastardo. Que ni siquiera lo conozco, ni nunca lo había visto. Y no te equivocas. Te digo por qué. Porque él sí me sabe tratar como una mujer. Porque él mentira. Él no me habla mal. Ni él deja que yo haga todas las cosas. No. Mira, yo no sé. Él me ayuda, pero tú. Tú simplemente estás ahí para ofenderme, para humillarme, para decirme cosas feas. Como que no soy tu mujer. Mira, yo no sé cómo tú tienes las agallas de decirme cosas como estas delante de este... Así mismo como tú las tienes para humillarme. Mejor vámonos a casa, que lo quiero con él. Vámonos a casa nada. Yo no me voy a casa contigo, entiéndole. Yo no te quiero. Te quiero lejos de mi vida. Daniela, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Estoy más que segura. Y mira, tú no estás invitado a esta fiesta. Por favor, lárgate. Ahora mismo. Ya, vete de mi casa, por favor. Me vas a pagar. Tú no eres hombre. Tú eres una basura. ¡Veremos pronto! Dios mío, chicos. Discúlpenme. Yo no sabía que él iba a venir aquí a la fiesta. No, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a venir pasando a la bien porque realmente eso es lo que importa. Y olvida ese bueno para nada, que ni siquiera se le puede llamar persona. Y ya, esto es una fiesta. Bueno, ya sí seguimos. Ya por lo menos le quité un peso así. Sí, pero... De verdad, chicos, gracias por estar todos aquí. Siempre, siempre. Bueno, que pongan la música. Claro, DJ, la música. Y así finalizó esta hermosa historia. Qué gran final que acabamos de percibir. Antes de irte, no olvides compartir este video, darle me gusta y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Los sucesos y personajes retratados en este video. Son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores.